Cayó Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras ha caído en manos de la justicia tras una petición de Estados Unidos de extradición. Lo van a acusar de llevar mercancía hacia ese país. El otro aliado de los estadounidenses cumple una vez más la historia que hemos visto durante mucho tiempo. Estados Unidos usando y desechando. Estados Unidos usando y desechando. Los casi todos, muchos de los que se han aliado y han servido a los intereses estadounidenses en la región. El lunes estábamos conociendo pues que hubo una petición de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos de este personaje de Juan Orlando Hernández que acaba de dejar el poder. Desde ese momento, desde el lunes 14 de febrero, se puso en marcha un procedimiento que llevó a que este martes 15 de febrero el juez Edwin Francisco Ortiz Cruz ordenara el arresto provisional del exmandatario con miras a su posible extradición. Washington señala a Hernández, quien gobernó el país entre 2014 y 2022, por hechos asociados al envío de mercancía a los Estados Unidos. Eso es lo que se estaba informando el lunes. El lunes vimos un despliegue bastante afuera de la vivienda de Juan Orlando Hernández. El lunes por la noche, casi cerca de la medianoche del 14 de febrero, la policía llegó hasta la casa de Juan Orlando Hernández. Estos eran los momentos, vamos a verlos, porque por aquí los tenemos, el momento exacto. Pues ahí estaban los contingentes llegando a la casa de Juan Orlando Hernández a las 5 de la mañana de este martes, ya habiéndose acorralado sin posibilidad de escapatoria, el expresidente hondureño publicó en su cuenta de Twitter un audio, la pantalla es en negro, el audio está sobre esta pantalla negra. Vamos a ver lo que él decía. Al principio se le escucha bastante fuerte, luego ya bastante retirado. 5.52 de la mañana fue la hora que lo publicó. Son las 5 y 44 de la mañana. Le mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos. Muchísimas gracias. No es un momento fácil, a nadie se lo deseo. Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de la Justicia, así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defendernos. Al final casi 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 no se ha escuchado absolutamente nada del audio de Juan Orlando Hernández, es lo que el público. Finalmente llegó el momento, llegó el momento y hacia el mediodía tuvo que entregarse. Estas son las imágenes. Ahí vemos al expresidente hondureño, una década en el poder, bastante aliado de los Estados Unidos, pues prácticamente siendo encadenado. Y aquí va el contingente, miren el número de personas presentes, de elementos presentes para llevárselo. Así va un socio de los Estados Unidos, ahorita veremos los elementos. Hay otro video más de cerca, de frente, es este. Ahí va encadenado. Así llevaban al mediodía de este martes 15 de febrero a Juan Orlando Hernández, el presidente hondureño, antiguo socio de los Estados Unidos. La verdad es que llevaba una excelente relación con los Estados Unidos. Sirvió mucho a los intereses, sobre todo una parte de los demócratas, otra parte del trumpismo. Así es que el Washington Post estaba comentando precisamente la semana pasada que Juan Orlando Hernández confiaba en rehacer la relación con Biden. Este es un artículo del año pasado, del 12 de febrero de hace un año. Miren ustedes, entre mediados de enero, era mediados de enero, Juan Orlando Hernández estaba tratando de calcular qué significaba la transición política de Washington para su país y para él. Durante cuatro años, Hernández había construido su programa de gobierno en torno a las demandas de la administración trumpista, pero ahora estaba llegando Biden. Entonces, él tenía acusaciones ya en aquel momento por la detención de su hermano, Tony, un ex congresista hondureño que había sido condenado en Manhattan en 2019. Entonces, el Departamento de Estado dijo que Tony Hernández había entregado un soborno de un millón de dólares en aquel momento con Orlando Hernández, provenientes desde Sinaloa, del grupo que se encuentra ahí. Entonces, tendremos que sentarnos, conversar y ver los avances que se han logrado en Honduras, le dijo al Washington Post. Siempre sentí que Biden era más pragmático que Trump y siempre muy cortés. Dice, en aquel momento Hernández instituyó una foto de sí mismo con Biden en 2015. Espero que podamos trabajar juntos. Escribió, como en el pasado. Lo cierto es que Hernández se dedicó a hacer absolutamente todo lo que Trump le había pedido en los últimos años y así es que, pues vaya situación. Hay comentarios en las redes de que cuando la administración de Trump aplicó una política de dejar hacer y dejar pasar frente a su homólogo hondureño, la Casa Blanca guardó silencio frente a los hechos de corrupción y también de envío de mercancías que alcanzaban a Juan Orlando Hernández, al tiempo que lo felicitaba por su compromiso en frenar la migración hacia Estados Unidos, es lo que decía Radio Francia Internacional. Quiero felicitarte y decirte que has hecho un trabajo fantástico. Nosotros vamos a estar contigo, le dijo Trump a Hernández en septiembre de 2019 tras firmar en Washington el acuerdo de cooperación de asilo. En Honduras fue un país seguro bajo la política trumpista. Vaya situaciones en aquellos momentos, incluso hasta el propio Almagro se quejó de que permitieran al presidente de Honduras reelegirse en lo que fue un auténtico cochinero en las elecciones de 2017. En una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en los Estados Unidos, Almagro habló señalando que la OEA había pedido nuevas elecciones en Honduras porque no quería precisamente a Hernández. Así es que el viejo socio, el viejo socio de los estadounidenses, de sobre todo que les cumplió a cabalidad durante una década, ahora acusado bajo acusaciones de envío de mercancías a los Estados Unidos, ha sido detenido, cayó de la gracia. Una escena que hemos visto cualquier cantidad de veces, no solo en América Latina, sino alrededor del mundo. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.